Salud 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 Tocará lechuga, le dice La confianza, no se la ha ganado Súperte la confianza, que no le da Vino compi, por ahí Está buscando, pues vino de rebuscao Súperte la confianza, que no le da Ven, que yo te voy a decir El canto que traigo, pa' que no te quedes ahí parado Súperte la confianza, que no le da Muchachón, es la sabrosura que tengo yo Cañita y melao Súperte la confianza, que no le da Vuelta, pa' allá Qué bonito, ¿eh? Yo lo sabía Desde la confianza, que no le da Ahora no canta con nadie Él dice que está firmado Súperte la confianza, que no le da Y no camina la guagua, la guagua no camina Y no camina la guagua Contando con que le ha dado Súperte la confianza, que no le da Vino con juicio Se lo dio a Calani No sé de dónde lo ha sacado Vente la confianza, que no le da Camina, pa' allá Súperte la confianza, que no le da Súperte la confianza, que no le da Súperte la confianza, que no le da Súperte, pero que venga a mi lado Súperte, que yo te voy a decir Súperte, lo que está pasando hace rato Lo que querías oír Súperte, pero que te vaya a cantar Súperte, melodía del corazón Súperte, que es eso que te quita Súperte, para que te para la inspiración Súperte, y pa' que tengas confianza Súperte, pa' que arregles tu cosa Súperte, me voy a dar solo a ti Súperte, de toda manera rosa Súperte, suelta Súperte, y pa' que te girl ¿Tú no le da solo a ti, tí? Súperte, decenra Si vamos a la play Súperte, ok Súperte, ok Súperte, ok Súperte, ok ey, esta es la orquesta En el Pín Periñón Fúte, y yo Súperte, ok Por eso yo siempre digo Mira Súperte Ah say Súperte, ok 支持 Acén Suspente, suspéndelo Suspente, porque ya viene virado Suspente, no se ha ganado la confianza Y tanto tiempo buscado Suspente, escucha como dice ahora Suspente, lo que te quiero cantar Suspente, lo que te quiero cantar Suspente, suspente, equivocada Que yo no voy a parar Suspente, suspente, suspente Suspente, suspente, coge la clase Suspente, ando al salón Suspente, al salón coge la clase Suspente, que yo te voy a decir Suspente, lo que yo pienso de ti Suspente, suspente, suspente Contigo, te equivocada Y alejate de mí Suspente, como Suspente, que yo contigo que no Suspente, que si yo no viene ahora Suspente, después le siga el trombo Suspente, suspente, suspente Suspente, afirma, dragi, 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 Oye, eso para que ponga la cintura vibra Demuéstrame tú, que sabes, que sabes que tiene la clave Demuéstrame tú, que sabes, con mi perito vine a cantarle Demuéstrame tú, que sabes, que hoy esta bata si tiene amarre Demuéstrame tú, que sabes, como no, no, no Pero no puede soltarle Demuéstrame tú, que sabes Y el bailador pues viene a deleitarse Demuéstrame tú, que sabes Y este disco quisimos presentarle Demuéstrame tú, que sabes Con todos estos cantantes Demuéstrame tú, que sabes En el un y ya tú lo sabes Demuéstrame tú, que sabes Juan Pablo Díaz también vino a inspirarle Demuéstrame tú, que sabes Que sabes, que sabes, que sabes, que sabes Que sabes, que sabes, que como sabes La vida es fin y no cantarle Y entonces que te anécimo los coros Y yo no voy a pararme Sé como dices Sé que te veo Sé pasabera Sé que es mi nena Que lo que traigo contigo Que sabes, yo sé que te llevas Que sabes, que sabes, que sabes Que sabes, que sabes, que sabes Que sabes, que sabes, a la banda Súperte la confianza Que no le he dado Súperte la confianza Conmigo estás bien quedado Súperte la confianza Que no le he dado Y por eso cuando lo vi Andaba con un mojito Cerrado con un mojito Y chao Súperte la confianza Que no le he dado Es que parece que camina así Que se ha caído Y el odor a esta morada Súperte la confianza Que no le he dado Súperte la confianza Súperte la confianza Luis Periñón, Luis López Un placer Muchas gracias Luis Periñón Luis López Otero Es la parte vocal Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias Pásenla bien Contré el disco